Y en el Campeonato Nacional Deportivo Cuenca deberá jugar la siguiente fecha del torneo en Ambato ante el conjunto de Macará. Deportivo Cuenca con plantel completo sin jugadores lesionados, cumplió con su entrenamiento desde las 9 y 30 de la mañana en el Complejo Deportivo de Patamarca, con miras a su cotejo de este sábado ante Macará en el reinicio del Campeonato Nacional. Trabajaron con el profeta Varelo que es la parte defensiva y se manifestaba siempre eso de que el equipo tiene que ser como una roca, estar atrás súper concentrados y luego sí nosotros arriba tratar de poder anotar que es el objetivo, ojalá que nos queden los espacios y tratar de aprovecharlos al 100%. Cabe recordar que Deportivo Cuenca aún mantiene posibilidades de meterse entre los ocho primeros al cierre de la primera etapa del torneo y clasificar a los play-off. No podemos cometer errores, tenemos que estar al 100% concentrados para poder ganar ese partido, porque es un equipo que no te perdona cuando te ataca, te ataca y te hace mucho daño con la gente que tiene por fuera. Lamentablemente en las tres últimas fechas el Cuenca no depende únicamente de sus resultados, sino de lo que hagan sus rivales directos que son MLE y Nacional. Lamentablemente en las tres últimas fechas el Cuenca no funciona. ¡Gracias! Gracias.